Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vamos a hablar de PlayStation y vamos a hablar de PlayStation 5 Pro. Porque en las últimas horas ha habido una explosión de información, han salido muchos datos que yo te voy a recomendar desde aquí que los cojas con pinzas, porque vamos incluso a ver que hay datos que se contradicen entre sí. Pero vamos a tratar toda esta información, porque PlayStation ya espera que haya una filtración masiva con los datos oficiales de PlayStation 5 Pro en las próximas semanas. Y esto coincidiría con la llegada de los kits de desarrollo de PlayStation 5 Pro a los estudios third party, sobre todo, imagino que los first party ya los tendrán. Y obviamente ahí va a haber algún eslabón en la cadena que se va a ir de la lengua. Obviamente, esto siempre pasa, ¿no? Bueno, pues bien, vamos a tratar toda esta información y vamos a valorarla. Y también me gustaría terminar el vídeo hablando sobre en qué situación estaríamos en caso de que en noviembre de 2024 recibamos una PlayStation 5 Pro. Y sobre todo, ¿qué puede hacer Xbox? ¿Qué puede o qué debería hacer Xbox? Vamos a verlo todo y lo vamos a tratar en este vídeo, pero antes de nada, permíteme que te recomiende que visites Instant Gaming, donde tienes Rogue Trader, un juego que acaba de salir a la venta en los últimos días, no lleva ni una semana a la venta, y lo tienes con un descuento impresionante y se queda por 36,50 euros. 37 euros no llega, una verdadera barbaridad. Si te gusta Baldur's Gate, si te gustan los juegos de rol por turnos, juegos de rol que recuerdan al 100% las partidas de rol de mesa, de dados, lápices, etcétera, los manuales estos tan gruesos, en fin. Todas estas cosas, ambientado en el mundo de Warhammer 40.000, Rogue Trader es el primero que recibimos de este estilo, o al menos el más potente, sin duda alguna, ¿no? Si os interesa, siempre en el enlace de la descripción estaréis ahorrando dinerito y además me echaréis una mano a seguir aquí día tras día y yo os lo agradezco. Como siempre, vamos a empezar, vamos a hablar de videojuegos, déjame un fuerte like, suscríbete al canal, porque sin más dilación vamos a hablar de PlayStation 5 Pro. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar viendo esto de Vandal, que lo han publicado en las últimas horas, en el día de hoy. Los datos de PlayStation 5 Pro se podrían filtrar este mes, aparecen nuevos rumores de su potencia. Un conocido insider se pronuncia sobre las últimas informaciones del próximo modelo de PlayStation 5, que sí tendría importantes cambios internos, no como esta nueva PlayStation 5 Slim, que ya sabéis que no se llama Slim como tal, pero incluso en el game te la venden como PlayStation 5 Slim y que al final, pues, es la misma consola, tiene la misma potencia, ¿no? Ahí no tenemos ningún cambio. Con esta PlayStation 5 Pro, sí tendríamos un importante cambio de hardware, obviamente, obviamente, si no es tontería avanzar a otra consola. Tom Henderson asegura que este mes podríamos tener las primeras informaciones fiables. Tom Henderson ha filtrado muchísimas cosas, así que es una persona que dentro de la industria suele sacar alguna información que otra bastante interesante. Entonces, hay que tener en cuenta lo que este señor comenta. Ahora bien, Estos días se publicaron rumores en Resetera sobre algunas características, entre las que se menciona una CPU Viola que mantendría la arquitectura Zen 2, pero con un pico de frecuencias de 4,4 GHz, GFX 1115, 11, perdón, 16 GB, de 18, de 18, entiendo que esto es de 16 a 18 GB de GDDR6, una frecuencia objetivo para la GPU de 2 GB, 2 GHz que situaría los Teraflop en un pico de 28,67. Aquí vamos a ver otra cosa en un momentito, vamos a ver que hay algunas cosas que se contradicen con otros rumores, ¿vale? Pero, más allá de esta información concreta, lo importante es la idea de la PlayStation 5 Pro. El modelo, con nombre clave Trinity, es la culminación de tres tecnologías claves según este rumor. Rápido almacenamiento, con compresión y decompresión acelerada por hardware, ya existente en PlayStation 5, ya sabéis, el Kraken, Ray Tracing acelerado y reescalado, la arquitectura es RDNA 3, pero con mejoras en el Ray Tracing de RDNA 4, yo creo que esto ya va a llegar, la PlayStation va a llegar a RDNA 2000, RDNA 400, porque madre mía, cómo escalan aquí los números. Preguntado por la autenticidad de estos datos, Henderson responde que no puede comentar filtraciones de otras personas, pero, no sabe si son ciertos o no, pero que internamente Sony espera que todas las características se filtren este mes por la distribución de los kits de desarrollo, hacer parties. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tenéis aquí el tuit de Tom Henderson. En fin, esto estaría previsto para noviembre del 24 y se espera que consiga resoluciones 4K a 60 FPS, más o menos con la nueva generación de juegos y efectos avanzados de iluminación y ray tracing sin grandes sacrificios. Bueno, aquí tenemos un tuit donde, esto lo ha publicado Rino, lo podéis ver aquí, ¿vale? Y aquí tiene toda la información de la PlayStation 5 Pro, nos comenta cosas como, por ejemplo, yo qué sé, tiempos de carga más rápidos, más rápidos todavía, y aquí nos hablan de 23 teraflops. Aquí en la noticia de Vandal hablaban de 28, ¿vale? No sé si es porque Vandal está intentando inflar la situación, si está intentando inflar esta información, o a lo mejor es que los teraflops, pues, son variables. Entonces, dependiendo de cómo esté, de frecuencia, cómo esté overclockada, la PlayStation 5, pues, puede tener 23 o puede tener 28. No lo sé, esto es especular, no lo sabemos, ¿vale? Aquí nos habla que va a tener 8 núcleos basados en Zen 4, etcétera. Yo lo dejo aquí para que vosotros lo veáis. Realmente, esta información me interesa un poquito menos. Un poquito menos, porque, como te digo, no lo conocemos. Esto, bueno, pues, son datos, es información, es un rumor, realmente nada está confirmado, así que por ahora me voy a quedar con algunos datos que sí me parecen interesantes. Y es que, PlayStation 5 y Xbox Series X tienen problemas para reproducir los juegos a 4K y 60 FPS, 60 cuadros por segundo. Esto lo vemos todos los días jugando en nuestras consolas. Normalmente tenemos que elegir un modo rendimiento que nos priorice estos FPS para poder jugar a 60 FPS, o jugar a juegos a 4K pero a 30 FPS. Lo cual demuestra que a día de hoy ninguna de las dos consolas es capaz de ofrecer ese 4K con 60 FPS, FPS fluidos que todos esperábamos en esta generación. Al final, sí, estamos tirando de modo rendimiento que al final te rescala la imagen. No se ve mal, pero es cierto que muchas veces perdemos el ray tracing, por ejemplo, ¿no? Para mí el ray tracing no es tan importante, yo siempre prefiero los FPS, ya lo sabéis, incluso la resolución, pero si es cierto que seguramente si PlayStation quiere que sus juegos puedan funcionar a 4K, 60 FPS y con ray tracing, y aquí hablan de una nueva generación de ray tracing, que si lo juego en la consola va a ser un monstruo de trazado de rayos a 4K, no lo ponen aquí, yo no lo estoy diciendo, te lo ponen aquí, pues si esto es cierto, va a necesitar ser una consola muy potente, necesitaremos una consola muy muy potente, porque ya hemos visto que las consolas a día de hoy no pueden con esto, no pueden con esto, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es la siguiente, hay varios puntos de vista, hay varias perspectivas que hay que tratar, lo primero es, ¿llegará en noviembre de 2024? Pues la realidad y la historia de los videojuegos nos demuestra que esto es posible, porque en noviembre de 2024 llevaremos 4 años de generación, y ya obviamente es lógico que PlayStation se plantee la opción de lanzar una consola más potente, esto es lógico porque ya lo vimos en la generación anterior con PlayStation 4, pero Xbox también lo hizo con Xbox One X, se sacó una verdadera barbaridad de consola, un bicharraco impresionante, pero en esta generación parece ser que Xbox no está muy interesada en lanzar una versión mejorada de Series X, tenemos la Series X, Proyecto Brooklyn, o no recuerdo muy bien cómo se llamaba, que tendrá 2 teras de almacenamiento y no tendrá lector de discos, esta en teoría es la nueva consola de Xbox que viene a sustituir o a convivir, no sabemos si lo sustituirá o convivirá con la consola que tenemos a día de hoy con Series X, pero esto plantea una situación muy interesante en el mercado de los videojuegos, de las consolas, porque ahora vamos a tener una PlayStation 5 normal por 550 euros, y a cuánto va a salir a la venta esta consola, una PlayStation 5 Pro, a qué precio va a salir una consola que te pueda mover los juegos a 4K, 60 FPS, trazado de rayos impresionante, todo lo que tú quieras, RDNA 200, todo lo que tú quieras, ¿a cuánto sale eso? ¿a cuánto sale eso? Porque si sale a 550 a la otra consola, yo supongo que la bajarán un poquito, pero esta consola como mínimo rozará los 650-700 euros, como mínimo, y ahora habrá que ver hasta qué punto esto tiene viabilidad en el mercado, obviamente siempre va a haber jugadores más entusiastas, jugadores que no van a tener problemas financieros, y que seguramente lo puedan comprar, pero habrá que ver hasta qué punto la comunidad puede permitirse tirar adelante con estas consolas, aceptar estas consolas tan sumamente potentes, si Xbox lanzara una consola parecida, seguramente estaríamos hablando de los mismos precios, una potencia también muy muy parecida, y me gustaría ver qué ocurre, me gustaría ver qué ocurre, yo creo que puede tener sentido, sobre todo teniendo en cuenta que ya llevamos cuatro años de generación, que en la generación anterior tuvimos una renovación a mitad de la generación, por lo tanto, tiene sentido, ¿no? Ahora bien, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede esto tener una viabilidad o puede interesar a los jugadores? Porque hay mucha gente que en la generación anterior se sintió traicionada por las consolas mejoradas, tanto por PlayStation 4 Pro como por Xbox One X, yo creo que esto es una situación que ha venido para quedarse, yo creo que seguramente PlayStation lo haga y Xbox ha dicho que no, pero una parte de mí quiere pensar que Xbox debería responder a este golpe en la mesa que podría dar PlayStation, porque entonces sí tendríamos una diferencia de potencia importante, y es que Xbox en las dos últimas generaciones ha tenido la consola más potente, sobre todo creo que se ha notado mucho con la One X y ahora con Series X estamos viendo cada vez que los juegos salen más optimizados y salen mejor y demás, perfecto, aunque también debo decir, como he comentado muchas veces, es que para el común de los mortales la diferencia entre una PlayStation 5 y una Series X apenas es notable, apenas te vas a dar cuenta, en algún caso hay juegos que han funcionado sobre todo anteriormente mejor en PlayStation, y parece ser que ahora los últimos que están saliendo están funcionando mejor en Series X, pero a día de hoy yo no veo una diferencia que te justifique comprar una consola frente a la otra, simplemente hablando del rendimiento de los juegos a día de hoy, no sé lo que pasará en dos años, pero a día de hoy yo no te puedo decir, compra una consola por encima de otra solamente por rendimiento, yo te daría otros motivos, otras razones, por supuesto, pero por el rendimiento creo que a día de hoy, yo que sé, tú juegas por ejemplo a Alan Wake, que Alan Wake tenía un rendimiento superior en Series X por encima del de PlayStation, pues han sacado un parche que ya más o menos te lo iguala y yo creo que ya no hay ningún tipo de diferencia, entonces no me parece un motivo importante, ahora bien, si PlayStation te saca este bicharraco, porque esto tiene pinta de ser un bicharraco que flipas, si PlayStation te lanza esto, oye, aquí estaríamos hablando de una diferencia importante, Xbox ya dijo que ellos han lanzado la versión Pro desde el inicio de la generación, que es la Series X, y que ellos tienen estas dos consolas, Series X, que es la que tiene el mejor rendimiento, la que tiene mayor potencia y es un bicharraco, la verdad, las cosas como son, y luego Series S, que es una consola con unas prestaciones más limitadas, más económica y demás, perfecto, ¿estaría Xbox dispuesta a poner sobre la mesa en el mercado un tercer sistema? Nos han dicho que no, ellos han dicho que ya apostaron por el modelo Pro desde el lanzamiento, yo quiero ver cómo responde Xbox a esto, porque por ahora son rumores, pero confío en que esto no va a pillar a Xbox con el pie cambiado, o no lo va a pillar, vamos a decir, desprevenidos, ¿no? Porque yo sí creo que cuando Xbox anunció Series X en el Game Awards de 2019, yo sí creo que pilló a PlayStation un poquito desprevenida, yo creo que PlayStation no esperaba que Xbox anunciara la consola tan pronto, y al final, pues ya te digo, tuvieron que ponerse las pilas, nunca mejor dicho, tuvieron que ponerse manos a la obra para intentar sacar PlayStation 5 un poco más rápido, ¿no? Un año antes, para empezar la generación un año antes seguro, que también a Xbox le interesaba el cambio de generación, porque sabéis que la generación de One, pues fue una generación bastante complicada para Xbox, entonces ellos esperaban empezar la siguiente generación de otra manera, ¿no? En fin, todo esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero a mí me interesaría mucho saber qué opináis vosotros sobre estos temas, si me preguntáis a mí, pues sabéis que yo soy un vicioso, yo soy un vicioso, me encantan los videojuegos, tengo un canal de videojuegos, así que si esto se anuncia, si esto se confirma, a mí sí me interesaría hacerme con esta consola, habría que ver por cuánto sale finalmente, qué precio tiene, porque si se da la ya 700, 750 euros, hostia, me va a doler mucho, pero en ese caso sí me interesaría hacerme con ella, sobre todo para probarla, para disfrutarla, en la generación anterior yo tuve PlayStation 4 Slim, la sigo teniendo, la traje hace poco aquí a un canal, al canal, haciendo un vídeo sobre mi experiencia con PlayStation 4, tuve la normal, no tuve la Pro, simplemente tuve la normal, la sigo teniendo, y he disfrutado mucho de ella, pero en este caso, teniendo un canal de videojuegos a día de hoy, que funciona bien, mucha gente ahí al otro lado de la pantalla apoyándome día tras día, muchísimas gracias de corazón, sois enormes, pues en ese caso sí me vendría bien comprar la PlayStation 5 Pro, sí intentaría de alguna manera comprarla, de la misma manera que he comprado una Series S, Series S no es mi consola principal, mi consola principal es Series X, ya lo sabéis, pero compré una Series S simplemente para probar los juegos, para ver cómo se diferenciaba uno y otro, ahora he podido probar Baldur's Gate 3, que ya sabéis que en uno de los vídeos últimos que he publicado, ha sido hablando sobre Baldur's Gate 3, en Series X, en Series S y demás, y en caso de tener una PlayStation 5 Pro, yo necesitaría probar los juegos en la Pro, probarlos en la normal, y ver qué tal van de rendimiento, qué tal funcionan, y demás. Quiero saber qué opináis vosotros, ¿creéis que esta es una jugada apropiada por parte de Sony? ¿Creéis que es la decisión correcta? Porque dicen que no habrá más hardware hasta 2028 o así, con la siguiente generación, lanzarían la PlayStation 5 Pro, y ya dirían, mira, no hay más hardware, no hay consolas portátiles, no hay una revisión de la Pro, no hay nada, simplemente lo que tenemos, la PlayStation 5 FAT, que fue la primera que salió, luego tendríamos la PlayStation 5 Slim, que es la que se ha quedado, la que se va a quedar, todavía puede que quede alguna FAT por ahí, pero en general la que se queda es la Slim, la normal a día de hoy, y luego tendríamos la Pro, y convivirían la Slim con la Pro. Vamos a ver, vamos a ver cómo afecta esto también al desarrollo de los juegos, ¿no? Vamos a ver si los juegos pueden sacar partido de toda esta potencia extra que dicen que va a tener la consola, ¿no? Me hace gracia que dicen 23 Teraflops, 28 Teraflops, yo ya, yo qué sé, tío, yo ya qué te digo, qué te digo, tiene 50, ya hemos perdido aquí la cuenta de los Teraflops, Teraflops de las consolas, y no creo que sea simplemente la mejor medida para ver cómo rinden los juegos, ¿no? Porque hemos visto también algunos juegos al principio de generación, sobre todo, que funcionaban mejor en PlayStation 5 que en Xbox Series, bueno, pero es que Xbox Series tiene 12 Teraflops, y PlayStation 5 tiene 8 con overclock, que llegan a 10, no sé cuánto, ya, pero es que la labor de los desarrolladores también es muy importante, y tienen que saber directamente optimizar los juegos, poner, como yo digo aquí, los puntos sobre las ideas, hacer los juegos en condiciones para que brillen y salgan de la mejor manera posible, y esto no se consigue solamente con Teraflops, esto se consigue haciendo un trabajo importante, un trabajo meticuloso, y también conociendo los sistemas perfectamente, ¿no? Así que, bueno, esto también lo vemos, también lo vemos a lo largo de las generaciones, a medida que vamos llegando al final, vemos que los juegos parece que están un montón de pasos por encima de los que tenemos al principio de la generación, y eso se debe sobre todo a la experiencia de los desarrolladores con los sistemas, un desarrollador que haya trabajado en PlayStation 5, por ejemplo, y que te lanza un juego en el primer año de PlayStation 5, tiene mucha menos experiencia en ese momento que si te lanza un juego a final de generación, ¿no? Lo hemos visto, hemos visto lo que hizo, por ejemplo, Naughty Dog con The Last of Us parte 1 en PlayStation 3, salió el último año, ya prácticamente con la PlayStation 4 en el mercado, y fue una barbaridad, ¿no? The Last of Us, el primero en PlayStation 3, me sorprende mucho más, a mí ese juego me sorprende más en PlayStation 3, de lo que me sorprende en el remaster de PlayStation 4, o de lo que me sorprende en la versión de PlayStation 5, la de PlayStation 3 es la que más me sorprende, por el tipo de máquina en el que estaba corriendo, por la potencia que tenía esa consola, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, decidme vosotros lo que opináis. Yo creo que esto tiene cierto sentido, no te voy a decir concretamente, oye, mira, esto, este punto técnico, sí, no, eso me da un poco más igual, porque es cuestión de tiempo que lo conozcamos, ¿no? Es cuestión de tiempo que conozcamos exactamente cuánta RAM va a tener, la potencia que va a tener cada uno de los componentes, creo que esto es cuestión de tiempo y lo vamos a conocer y vamos a tener los datos, obviamente, ¿no? Que sea más, que sea menos, bueno, como te digo, solamente hay que esperar. Ahora bien, a mí lo que más me llama la atención, y quiero saber lo que opináis, porque esto para mí es, en cierta medida, una incógnita, es lo que va a hacer Xbox, porque, como te comentaba antes, Xbox lleva dos generaciones teniendo el, bueno, la baza, o teniendo la ventaja, entre comillas, de tener la consola más potente. ¿Puede Xbox permitirse, a día de hoy, renunciar a ser la consola más potente dentro de su mercado? Porque, como he dicho muchas veces, para mí, realmente la competencia es Xbox y PlayStation, no es tanto Nintendo Switch, ya que ellos van a por otro tipo de público, aunque al final muchos de nosotros, somos unos enganchados, y nos encantan los videojuegos, y jugamos en Nintendo Switch, jugamos en Xbox, jugamos en PlayStation, sin ningún tipo de problema, pero no creo que compitan, directamente, Switch y Xbox, o Switch y PlayStation, porque la mayoría de los juegos third party, o los juegas en Xbox, o los juegas en PlayStation, pero no los puedes jugar a día de hoy, en Switch, simplemente por el tipo de consola, el tipo de sistema que es, la potencia que tiene, es lo que es, pero luego tiene una cantidad de títulos first party, que no te puedes perder, si quieres jugar a esas joyazas, a esas obras maestras, yo estoy con Fire Emblem Engage, y me está pareciendo una barbaridad, así que bueno, me gustaría saber, qué respuesta puede dar, Xbox a esta situación, a lo mejor no hacen nada, a lo mejor simplemente dicen, oye pues, nada, como decíamos aquí, la perra gorda para ti, y ya está, tú te llevas la potencia, PlayStation, sin ningún tipo de problema, pones tu consola, a 700, 750, 800 euros, 800 me parece una barbaridad, no creo que salga 800 euros, pones tu consola, al precio que sea, y Xbox pues se limita, a seguir trabajando, en Series X, y Series S, que también os quiero decir una cosa, yo no creo, que a día de hoy, en 2023, se le haya sacado partido, a Series X, igual que a PlayStation, pero sobre todo, a Series X, yo creo que Series X, tiene muchísimas características, tiene, muchísimo jugo, todavía que exprimirle, todavía hay mucho, que sacarle a Series X, no me creo, que esa consola, esté siendo explotada, al 100%, si creo que a lo mejor, Hellblade 2, si lo va a exprimir bien, si creo que a lo mejor, un Fable, un State of Decay 3, creo que estos juegos, si le van a sacar mucho partido, a una Xbox Series X, pero a día de hoy, yo no sé hasta qué punto, los juegos están, sacándole el partido, al 100%, que tú dices, mira que esto está ya, exprimido al máximo, estamos usando la consola, al máximo de su potencial, yo no lo creo, no lo creo, sinceramente, ni con PlayStation, ni con Xbox, pero en teoría, como hemos comentado, Xbox es más potente, en teoría, en el papel, en la propia máquina, por lo tanto, debería poder dar más de sí, vamos a ver por dónde avanza la cosa, así que nada, señores, decidme vosotros lo que opináis, os interesa una PlayStation 5 Pro, creéis que PlayStation, lanzará esta consola, en noviembre del 24, a qué precio saldrá esta consola, y más importante, o más interesante, como queráis, más polémico, como queráis, creéis que Xbox, debería sacar una consola, más potente, para competir, con PlayStation, decidme lo que opináis, porque, se nos vienen unos tiempos, muy interesantes, en el mundo de los videojuegos, y como tú también, eres un enganchado, y no te quieres perder, ningún vídeo, no te quieres perder, ningún videojuego, quieres estar también, al tanto, de todo lo que ocurre, en el mundo de los videojuegos, yo te recomiendo, que te suscribas al canal, que me dejes un fuerte like, y por supuesto, déjame un comentario, que quiero saber, lo que opinas, los leo, absolutamente todos, no, respondo todos, por falta de tiempo, ya lo sabéis, me resulta imposible, pero, os leo, absolutamente todos, señores, nos vemos, en el siguiente vídeo, decidme lo que opináis, que me quedo leyendo, vuestros comentarios, y os dejo con Ori, por aquí, para que le echéis, un vistacito, al vídeo que os recomienda, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, bye, bye,